y vamos a empezar a cantar esta canción que dice más o menos así árboles de la barranca porque no han hoy como le contaste a ver pues a cual ya no me sé ninguno y esa que es una canta te acuerdas cuando estaba cantando el que empiece es que nosotros para no dar la iniciativa ¿Cómo empieza? Eso cuanta Tiempo pa' ver si me agradabas Y tú dime miras Indio perro Al principio dijiste que ya que vinieran las diez De enero Ir a ver a quien Y luego el castor nos vería lo primero Los jóvenes también dice No está la actitud Vamos a tirar el birrete a la cuenta de tres jóvenes ¿Están listos? ¡Sí! Vámonos Una, dos, tres ¡Eso! ¿Te sientes orgulloso de estar a punto de graduarte? ¡Ándale así veros! ¿Quieres dedicarles algunas palabras a tus familiares que te apoyaron o maestros? Que le doy las gracias a todos La verdad Humildemente Que los quiero de corazón a todos ¡Eso! ¿Ya ves? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un agradecimiento para un maestro Familiares, hermanos ¿Alguien más? Nada Ok, hay que voltear arriba Ahí está un pajarito Ahí arriba Hay que decirle hola, saludando, saludando Ahí va la foto Ahí va la foto Muy bien, jóvenes ¿Preparados para tirar el birrete? ¡Adiós! ¡Preparados! ¡Sí! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Fuerte el aplauso para ustedes!